En un repleto salón municipal de Santa Cruz, el Intendente Juan Manuel Masferrer rindió la cuenta pública correspondiente a su primer año de gobierno. En la oportunidad, estuvo acompañado por los 16 consejeros regionales, parlamentarios, seremis, alcaldes de las tres provincias y concejales de Colchagua, entre otras importantes autoridades. Masferrer realizó un llamado a la unidad a anteponer siempre el bienestar de las personas y destacó el aporte del Consejo Regional. Dimos cuenta en una sesión del CORE de los avances que estamos teniendo en el plan regional de gobierno, enfocado en nuestros cinco pilares establecidos por el presidente Piñera en base a las prioridades de la gente, salud digna, educación de calidad, seguridad, agricultura y conectividad. También, obviamente, hablamos del enfoque que queremos darle al turismo como nueva fuerza productiva. No es coincidencia tampoco que estemos en Santa Cruz, se hace por dos razones. En primer lugar, porque queremos enfocar a Colchagua y todo su valle como una de las potencias en temas turísticos. Y lo otro, porque hemos querido dar una señal de descentralización. Somos parte también de un proceso donde vienen los nuevos gobernadores regionales con nuevas atribuciones, con un gobernador regional por primera vez elegido por la gente. Y en ese sentido, también quisimos dar una señal de que tenemos que salir de nuestras capitales regionales y debemos estar en las distintas comunas de nuestra región, como ha sido el sello. Pudimos ver la inversión que se ha desarrollado en materia de infraestructura, en materia de salud y, por cierto, también una inversión importante en materia de seguridad pública. Es allí donde están los principales ejes del gobierno y también de nuestra región de O'Higgins, en donde hemos podido, a través del Consejo Regional, apoyar importantes proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de O'Higgins. En esta cuenta pública, a la cual todos los habitantes de esta región pueden tener acceso a través de las distintas plataformas en que se ha dado cuenta de la Intendencia, de las distintas Seremías, se dan cuenta de un trabajo intenso en la región y que además yo me siento orgulloso en el sentido que también se nota la descentralización. Muchas comunas, todas las comunas han recibido aportes importantes, proyectos importantes. Muy contentos, agradecer nuevamente al Intendente, a su equipo, a los Seremis, por estar acá en nuestra hermosa comuna de Santa Cruz y esperamos también recibir a cada uno de los habitantes de esta región acá en cualquier tipo de visita, tanto turística, también como de desarrollo cultural, recreativo o deportivo. Tal como el gobierno regional decidió hacer acá nuestra cuenta pública, también el mundo hoy día eligió a Santa Cruz como un eje de desarrollo y cómo mostrar al país lo que es Chile a través de lo que van a ver acá en nuestra comuna. Las autoridades asistentes destacaron el gran trabajo que ha realizado Mas Ferrer como Intendente de la región.